Brrr, los intocables, los Illuminati, Anuel, yeah. Los demonios, los diablo y los lobos, el Aki, el Cabo, el Cabo. Eres casada pero yo te robo, tú te pares sacarme en Villa Lobo. La maldad se te nota en la cara, la nega Sofía Vergara. Le di siete mil pa' que se me operara y le di otro tres mil pa' que se me tatuara, ey. Nunca veo el porchetto vestido de Versace y la baby vestida de Chanel. Si yo fuera de Colombia, yo fuera Pauli. Si yo fuera de Cuba, Fidel. Yo tengo tres dracos y yo soy intocable como Jesús en Israel. Los dracos en la mano y te vamos a hablar con la mano, cabrón como Eliel. Yo te pongo tus piernas en mi hombro y ese totito yo te lo voy a joder. Yo estaba preso pero ese totito por Feitan lo puso a llover. Y yo no puedo fumar porque mi oficial de la prueba me va a revocar. Pero yo tengo una perla en el bicho y yo te voy a poner tu totito a llorar. Chingando en la ducha, tu totito me habla y mi bicho te escucha. La champaña fucha, tu totito está todo como los salvatruchas. Los kilos de lenta, la teta es cincuenta pa' todas las cuarenta. Yo compré la novena fuleta y la teta es de cien con los peines de treinta. Pinté la grupeta de blanco, blanco, cocaína, blanca Lady Gaga. Ella me escupa esto el bicho pero ellos se le echan la boca y siempre se la traga. Gasté mil trescientos en la break y gasté mil quinientos en la valenciaga. Y yo le meto este bicho a tu puta y siempre la madre del diablo se caga. Tú te trepas encima de mí y adentro de ti te toca el punto B. Baby ponte la Yeezy, la Yeezy y mamame el bicho en el Panamera. Los cuatro siete soldados y los R de posición y treinta kilos en el Y. Baby ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. Ua. Brrr. Los intojables, los Illuminati. Suéltalo, no le de break, no le de chance. Lautaro DJ.